¡Hola! ¿Cómo estamos? Ya saben que yo siempre ando con mi camarita traviesa y hoy, 12 de diciembre, claro que sí, no podía faltar, aquí celebrando en su casa, aquí en su casa amiga, Ariel Brito, ya saben, su amiga la Sexy Cougar, que hoy vamos a tener la oportunidad, ya se volvió tradición, 10 años seguidos, de estar disfrutando y gozando con toda esta gente bonita aquí en Valle del Sur. Esta noche yo me estoy preparando y alistando para lo que es la presentación del espectáculo, pero ¿qué creen? Les tengo dos sorpresitas, de este lado les tengo a... Hola guapa. Hola, Cintia. ¿Y tu personaje es? Laura León. Exacto, ¿y de este lado está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! La Leonela ya saben, acá vamos a hacer la Cusma un ratito, quisiera que me dijeras una y otra vez. ¡Bye! Claro que sí, y ya saben, yo voy a hacer un poquito de la entrada, cantando en vivo, ¿vale? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas, y a mí me importa...